¿Cómo dices? Vamos a tener una conexión con Carla Esquivel. Ella está ahorita protagonizando en el papel de Jimena en la telenovela Nadie Como Tú junto a Brandon Peniche. Y no sé si ya la tenemos por ahí. Ya está. Ya está conectada. Carlita, querida Carlita. ¿Cómo estás, Carlita? Hello, ¿cómo están? Qué gusto estar aquí con ustedes. Al contrario, Carlita, qué gusto saludarte, qué gusto seguir viendo que tienes tantos éxitos desde que te conozco. De verdad que muchísimo gusto me da verte tan exitosa, siempre ya protagonizando y dando estas historias maravillosas, estos personajes tan lindos. ¿Cómo has estado? ¿Todo bien? ¿Cómo va ese proyectazo? Va increíble, Mark. A mí también me da mucho gusto saludarte, estar aquí con ustedes. Obviamente le mando un saludo a Shanique, que se mejore pronto lo que tenga que mejorar. Pero, oigan, estoy muy contenta. Pues ya estamos en la recta final de esta bonita novela que se llama Nadie Como Tú. Y pues como siempre, ¿no? Sentimientos encontrados, viene la nostalgia, viene el extrañar ver al aire a mis compañeros y su trabajo, que fue maravilloso. Pero también muy contenta de justo ver ya culminado este bonito proyecto. Oye, porque aparte del elenco, pues fueron grandes estrellas. Estuviste con Eduardo Santamarina, con Irina Baeva. ¿Cómo fue trabajar con ellos? Cuéntanos esta experiencia. Sí, pues no, hombre. Tuve la fortuna de compartir escena con personas que he admirado desde chiquita, ¿no? Ale Barros, Pati Díaz, Carlos Speitzer, entre muchos otros que de verdad admiro y veo su trabajo. Y les aprendo, ¿no? Cada día. Entonces, para mí, pues fue como una clase. Cada llamado, cada escena que compartía con ellos, yo les apuntaba todo lo que podía aprenderles y me siento súper afortunada de que me hayan cobijado de la manera que lo hicieron en este, mi primer protagónico. Este domingo ya llega el gran final. De verdad, ¿se van a quedar juntos? ¿Va a triunfar el amor o no? Jimena y Salvador, todos estamos votando por Jimena y Salvador, hombre. Todos estamos votando por Jimena y Salvador, definitivamente. Pero, pues, ¿quién sabe? Ahora todo puede pasar, ¿no? Las historias han cambiado, los finales han cambiado. Ojalá que sean felices por siempre, pero, pues, ¿yo qué les puedo decir? Mejor no se pierdan el gran final, a ver si sí lo logran. Y déjame decirte, mi querida Liz, mi querida Carlita, yo soy villano. Yo nací villano para las novelas. O sea, que yo quiero ver que estos villanos de la telenovela... Tú no los hubieras dejado triunfar. No paguen por sus crímenes. Tú hubieras impedido esa boda. Claro, yo entraría así directo a la boda y decir, ¡paren la música! Yo me opongo. ¡Paren la boda! Yo me opongo. Así es, mi querida. Carlita, ¿no va a haber algún final alternativo? Porque ya ves que un tiempo estuvieron haciendo estos finales en donde, pues, no triunfaba el amor y de pronto, pues, ahí llegaba un villano como Mark y ahí destrozaba todo. No, para nada. No, hicimos solamente un final. Va a haber un final para todos los públicos, el mismo final, que yo estoy segura que les va a encantar. Y no, Mark, no te va a tocar ver triunfar a los villanos, déjame decirte. Se va a sobreponer el amor. Me encanta, me encanta. Me encanta, Carlita. Pues, bueno, no se pierdan toda esta semana lo que queda de esta semana, que ya son dos capitulitos a las 4.30 por el canal. Las Estrellas, producción de mi querido Nachito Sada, a esta belleza que es Carlita Esquivel, a mi querido amigo Brandon Peniche, que siempre ha trabajado maravilloso, que adoramos a su padre, porque ya se nos viene este domingo el gran final, domingo 28 de enero a las 7.30 de la noche. Muchísimas gracias, Carlita. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias, Alfredo. Gracias por tenerme. Oye, Carlita, no, todavía no te vayas. Nada más dinos después de esta telenovela que viene para ti, que sigue. Pues, mira, siempre digo que tengo los brazos abiertos para recibir lo que el universo me quiera regalar. Yo estoy contenta de actuar y de hacer lo que amo. Entonces, pues, siempre estoy, ¿no?, a la expectativa de lo que venga. Estoy muy entusiasmada. Y, pues, se vienen cositas. Pero ya tienes alguna propuesta, novela, serie, vas a hacer teatro. Porque ya ves que a muchos actores luego les gusta, terminando la novela, les gusta hacer teatro, darse como esa pausa. A mí no. Y también descansar un poco, ¿no? Pues, mira, vienen cosas, obviamente, no pueden ser nada de cualidad. Claro. No, oye, hacer una novela. Salud mental, Carlita. Salud mental. O sea, ya estuvieron duras las grabaciones y estuvo rudo aquí los llamados. Estuvo rudo. Déjame decirte que sí, porque grabamos 122 capítulos. Bueno, 200. Fue larga. 40 horas. 240 medias horas, sí. Ajá, de media hora, este, en cinco meses y medio. Entonces, sí, sí, sí fueron llamados extremos. Luego nos fuimos a Oaxaca y tuvimos que grabar de 5 de la mañana a 10 de la noche. O sea, yo sí no tuve descanso nunca jamás, pero lo disfruté como niña. Oye, ¿y el mezcal? Increíble. Eso. Ahora lo amo. Te hiciste mezcalera. ¿Los chapulines te gustan? Sí. ¿Cómo? Los chapulines. Me encantan también. ¿En serio? Sí. No, hombre, probé. Claro, probé una tlayuda de chapulines allá ahora que fui a Oaxaca y, no, hombre. O sea, un delente. La cabina también está dividida aquí, 50-50 en que les gusta y no les gustan los chapulines. 50-50 siempre. Oye, pero te hiciste mezcalera entonces, ¿no? Porque allá tú me dijiste alguna vez en la entrevista que ya empezaste a probar mezcal. Sí, pues fíjate que yo no era fan del mezcal. Sí, no era fan. Hasta que me llevaron a Oaxaca a un scouting que hubo antes de empezar a grabar. Y conocí todo el proceso de la elaboración de mezcal desde cero. Conocí a una maestra mezcalera que se llama Juanita. Y, bueno, me pareció increíble. Y ya así, cuando lo probé, de verdad sí me supo súper diferente. Entonces, a partir de ahí, me encanta el mezcal. En mi casa me regalaron, cuando fui a grabar ahí a Matatlán, nos regalaron botellas y botellas y botellas. Y entonces, pues yo me lo ando ahí chiquiteando, obviamente, todo con medida. Pero sí me fascina. ¿Cuál te gusta? ¿El espadín? ¿El madekush? ¿Cuál es el que te gusta? Mi favorito es el... Mi favorito se llama cuish. El cuish, exacto. De un agave que se llama cuish. Ajá. Es muy sabroso. Es el cuish, sequito, ahumadito. Pero no es tan... Es como dulcecito. Exacto, porque no te quema tanto el cuish. El madekush te quema un poquito más. ¿Y cómo lo tomas? ¿Con naranjita y sal de gusano o cómo es? No, así, solito. Directo. Solaxo. Ya se volvió pro. Ya se nos volvió pro, Carlita. Gracias, Nachito. Acabas de hacer otra depta al mezcal. Le agradecemos a mi querido Nacho. Muy bien, muy bien, mi querida Carlita. Oye, pues, invita a todos a verte este domingo 28 a las 7.30, este gran final. Claro que sí, mi querido público. No se pierdan ya el final de esta bonita historia de nadie como tú. Este domingo 28 de enero a las 7 y media. Ya iba a decir 4.30, no, ya me acostumé. A las 7 y media de la noche por las estrellas para que vean qué pasa con Jimena. ¿Logrará triunfar el amor o no? ¿Tú qué dices? Claro que sí. Pues ahí vamos a estar muy pendiente, vamos a estarte viendo. Y sobre todo estos últimos dos capítulos, 4.30 de la tarde, producción de Nacho Sada por las estrellas y el domingo el gran final. Así es. Así es, Milis. Muchísimas felicidades. Muchas gracias. Muchas felicidades, Carlita. Nos estamos viendo pronto para que nos vengas a contar de tus nuevos proyectos. Claro que sí, con todo el gusto del mundo.